¡Ahora me está tomando! ¡Es un corte de mar! ¡Dú! ¡Ey, ey, ey! ¡A ver! ¡Dígale! ¡Dú! ¡Es un pichón! ¡Es un colea que ha cambiado! ¡Hep! ¡Baba! ¡Es un me! ¡Es tan muy bueno! ¡Comón! ¡Let's play with me! ¡Ah! ¡Vere! ¡Ah! ¡Vere! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!